Agustín, están una vez más en Expo Agro, ¿qué es lo que están ofreciéndole al productor hoy por hoy? Bueno, estamos una vez más, pero estamos por primera vez como ICBC, el cambio de marcas se hizo en abril del año pasado, y bueno, la verdad que demostramos de vuelta un año más con el nuevo accionista que estamos apoyando al sector. Hoy ofrecemos la misma gama de productos que venimos ofreciendo hace varios años, el foco hoy está puesto en la tarjeta. La tarjeta a través de los convenios ha sido la herramienta más utilizada en las últimas campañas. Nos sirve a nosotros, le sirve al productor y le sirve al vendedor de insumos para terminar de cerrar la operación y conseguir un buen financiamiento para el productor. Bueno, de hecho justamente hablando con otros fabricantes, insumos, maquinarias, justamente lo que el productor hoy por hoy más está buscando es financiación. ¿Esos acuerdos hasta dónde llegan? En general sirven para operaciones más bien para capital de trabajo, llegan a, digamos, ¿qué es lo que buscamos acá? Lo que nos ha llevado es a trabajar muy codo a codo con los vendedores de insumos y lograr acuerdos a tasa cero hasta 180 días. Hoy la tasa de interés está muy alta, hoy tenemos una batlar que es la tasa de referencia que está en el orden del 25% y a partir de ahí figuran lo que son las tasas activas. Ahora, con estos acuerdos de tasa cero hasta 180 días, el productor compra hoy, hoy es una forma de decir porque en este momento está más pensando en la cosecha que en otra cosa, pero en el momento en que sale a comprar los insumos paga con la tarjeta y se financia 180 días a tasa cero. A partir de ahí puede o cancelar o pagar la tasa de interés del momento, que si sigue en estas condiciones va a estar alta, pero por lo menos la paga por ahí 30, 60 días. ¿Se puede mantener este tipo de acuerdos más allá de los vaivenes de la economía? A ver, nosotros trabajamos muy cerca, hoy en esta muestra estamos casi todos los jugadores y los hemos renovado. En enero y febrero han sido meses muy movidos, a pesar de ello nosotros nos juntamos con todos y hemos renovado, te diría que el 100% de los acuerdos y seguimos renovándolos porque a ellos les interesa, a nosotros también y bueno, es una buena manera de atraer al productor. La línea siempre es ofrecer este tipo de acuerdos y este tipo de créditos, ¿piensan en algún otro producto más? ¿En lo próximo para el productor agropecuario? Después están las líneas por ahí pensando más en largo plazo, en las líneas de leasing o prendario, contamos con la línea de inversión productiva, que hoy están en tasas del 17,5% y bueno, también son, te diría que es la segunda línea más demandada por el productor.